Hola. Hoy me voy a vacunar. Por eso creo que les voy a mostrar cómo la vacunación se hace en Japón. En Japón el proceso de la vacunación tardó muchísimo. Cuando salieron las vacunas la gente no quería vacunar porque no sabían si era seguro o no. Pero ahora la gente ya sabe que en muchos países la situación ha mejorado muchísimo y por eso el gobierno está intentando vacunar a más gente y ahora creo que está vacunando como un millón al día. Y en mi caso voy a hacer el voluntariado de las olimpiadas. El gobierno ha decidido hacer que los voluntariados puedan tener la vacuna antes de las olimpiadas. Y también muchas compañías van a empezar a vacunar en sus compañías. Por ejemplo mi padre también puede vacunar este mes. Y muchos de mis amigos también me han dicho que han recibido como un email que dicen que ya pueden vacunar. Yo tengo que ir a Shinjuku. Me van a vacunar en el edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Y es un edificio bastante grande. Tiene como un observatorio ahí. Así que ya voy a comer. Y cuando esté ahí pues yo creo que voy a grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! Guarda, af Ihnen tenuebra. ¡Sinetef Kunden! ¡Fuey solely! ¡Ya zav not ceiling! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.